Llega a Telemundo, The Wall. ¡250 mil! El show creado para cambiar la vida de seres humanos extraordinarios. ¡250 mil dólares! Tomando grandes riesgos. Voy a triplicar. ¡Que caigan las bolas! Ganarán mucho dinero. ¡Sí! 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 Pero también... ¡Triple, bola, roja! ...podrían perderlo. ¡Ya! Todo. ¡Sí! Y muy orgullosa de ti. A ellos los une un sueño. ¡Un cuarto de millón de dólares! ¡Descúbrelo en The Wall! ¡Gracias, Dios mío! ¡Hola! Soy Marco Antonio Regil. ¡Bienvenidos! ¡Esto es The Wall! ¡Listos! ¡Contentos! ¡Felices! Queremos darle a una pareja de latinos que son un ejemplo para todos. ¡Más de dos millones de dólares! ¡Lo vamos a intentar! Y recibimos en esta ocasión a Germán y Denise. ¡Aquí están! ¡Sí! ¡Qué apapacho! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto que estén con nosotros! Son esposos, han ayudado a cientos de niños, a adultos con una obra que realmente nos toca el corazón. ¡Vamos a ver! Germán y Denise son de Nicaragua y tienen una preciosa niña. Ella es publicista y él trabaja en la construcción. Pero el amor de Denise va más allá de su hogar y cruza romperas. Mi esposa ayuda a diferentes orfanatos en Latinoamérica, Guatemala, México, Nicaragua. A través de su organización, El Arete Huérfano, Denise recibe donaciones de joyas viejas y las recicla en hermosas pulseras que luego vende para recaudar fondos y enviarlos a orfanatos en Nicaragua y en otras partes de Latinoamérica. Yo le pido a la gente que me done sus aretes huérfanos, la mayoría mujeres. Y cuando yo les pregunto, hey, ¿por qué es que guardan el arete cuando se pierde uno o guardan el que les sobró? Dicen, porque tengo la esperanza de que algún día por ahí me va a salir el otro. Y yo les digo, no, 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 no van a encontrar el otro. Mejor, deme ese arete huérfano, deme esa esperanza de encontrar el otro y esa esperanza se la vamos a dar a los niños y traerles felicidad a ellos. Pero la visión de Denise va mucho más lejos. Mi mayor sueño es de poder no solo darle lo básico a los niños. Yo les puedo dar pan y comidita, llenar su barriguita, pero mi sueño sería darles educación porque ya con la educación eso sí puede transformar el futuro de esas criaturas. Entonces, en este momento sí, les estoy ayudando con comida, con ropita, pero la educación es lo que va a transformar el futuro de esas vidas. Eso, eso. Empoderar a la gente, darles que descubran el poder que está dentro de ellos. Esa es la idea, justamente, darle la oportunidad de ganar mucho dinero a seres humanos preciosos como ustedes que están luchando y dando a los demás también. Así que hoy potencialmente podríamos salir de aquí con más de 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Y vamos a ganar. El juego funciona de la siguiente manera. Este es el muro. Es un gran muro que se pone muy contento, feliz y verde. Y da dinero cuando le dan a las respuestas correctas. Pero el muro se pone rojo y enojado cuando le dan respuestas incorrectas. Eso no va a pasar. Te quita, te quita dinero, te puede dejar en cero. No queremos que pase eso. Exacto. Van a haber cantidades que irán subiendo poco a poco en el juego. En la parte estelar tendremos una casilla de 200 mil dólares, a la cual le podrán pegar varias veces, hasta 10 veces, si ustedes así lo deciden duplicando y triplicando. Por lo pronto, 5 mil dólares la cantidad máxima porque aquí no necesitamos mucho dinero. Es caída libre, son cinco preguntas. Yo hago una pregunta, tres bolas caen. Ustedes tienen que decidir cuál es su respuesta antes de que la primera bola pase la línea que están junto a las cantidades. La respuesta correcta, verde, dinero. Respuesta incorrecta, rojo, les quitamos dinero. Tienen que oprimir el botón y tienen que terminar con por lo menos un dólar para ir entonces por los cientos de miles de dólares que tenemos en juego aquí en The Wall. ¿Listos? Descarguen las bolas. Empezamos. La primera pregunta es... ¿Cómo se llama el esposo de la reina Isabel II del Reino Unido? ¿Será Luis de Cambridge o Felipe de Edimburgo? Felipe. ¿Vieron la B? ¿Ok? Y tenemos uno, diez y uno. Oje, está falso. Eso está bien, está bien. Fue cambio de último momento y es respuesta correcta a la B. Muy bien. ¿Es un dólar? Necesitaba un dólar, ya lo tengo. Perfecto. En total es... 12 dólares. Empezamos bien. Hay que tener por lo menos un dólar. 12 dólares está bien. Vamos a la segunda pregunta. Vamos bien, vamos. ¿Privado de cuál de estas dos acciones vitales sobreviviría por menos tiempo un ser humano? ¿Será dormir o comer? Dormir, dormir, dormir. Dormir, dormir, dormir. Dormir, dormir, dormir. ¿Tenemos? Aquí, aquí, aquí. ¿Dormir? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Ahora, ahora tiene que estar buena la pregunta. Ok. Respuesta correcta es dormir, sin dormir, en el mundo rápido. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Suma, 3.013 en el muro, muy bien. Vamos a la pregunta número tres. El centauro es una criatura de la mitología griega que tiene la parte superior de un humano y la inferior de un será... ¿Caballo o toro? Caballo, 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 caballo. Caballo, 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 toro, atras, 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 atras. ¡Cinco mil! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Thank you, thank you! ¡Thank you, thank you! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es respuesta correcta! ¡Muy bien! ¡Correcta! ¡Ahí la tienen! ¡Ahí la tienen! ¿Y el total es de cuánto? ¡Todo asegura, yo todo asegura! 11,113. ¡Ah! Pregunta número 4 es... La palabra aguacate proviene de la lengua náhuatl, que significa, será... testículo o lágrima. Lágrima, 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 lágrima. ¡Al 3! ¡Al 3! ¡Al 3! ¡2,000! ¡Sí! 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 ¡4,000 euros! ¡4,000 euros! No sé si estoy segura si es lágrima. No, sí, está bien, pero... Mira, si ponemos nuestra imaginación y pensamos en la forma del aguacate, en la forma de la lágrima y en la forma del testículo, pues realmente se parecen. Respuesta correcta es testículo. Y me va a seguir encantando el aguacate, pero no voy a poder olvidar esto. ¡No! ¡7,112! Restamos el dinero. Pregunta número 5 es la última. Tony Stark es la verdadera identidad de cuál de estos superhéroes. Será Batman o Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. ¡Vamos! ¡5,000! ¡5,000! ¡5,000! ¡5,000! ¡10 dólares! ¡1 dólar! ¡Positivo! 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 Pues con esa energía dijiste Iron Man. ¡Y estás bien! ¡Esa es la buena! ¡Iron Man! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Sumamos! Y el muro en la quinta y última pregunta nos da cuánto. ¡9,123! Están en la siguiente ronda. El momento de separarlos ha llegado. Así es. Porque uno de ustedes se va a ir a la zona de aislamiento. Decidieron que fuera Denise. ¿Por qué, Denise? Mira, por lo que hago yo mi profesión de relaciones públicas, creo que estoy expuesta a más información. Pues el equipo decide jugar como quiere, entonces las probabilidades cambian mucho dependiendo de las respuestas y también de la estrategia de juego aquí afuera. Así que la próxima vez que se vean, podrían estar celebrando cientos de miles de dólares en la bolsa. ¡Bien! ¡Háblense bonito! Esta es la despedida por lo pronto. Sé que vas para allá, esas cuatro paredes. No tengo duda de tu capacidad. Soy una mujer inteligente. No por nada me saqué la lotería con esta mujer. ¡Eso! O sea... Vos sos el pilar de nuestra familia. A mí no me cabe ninguna duda de que aquí vas a ser exitoso. Pero sí, eso sí te digo, amor. Te lo ganás todo. ¡Te lo ganás todo! ¡Todo te lo ganás! Díganse adiós porque nos vamos a separar por lo pronto. Suerte, suerte. Fuerte. ¿Sí? ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!